Los Maravillosos Los Maravillosos Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Avancen hermanos Avancen por el camino positivo Hacia el éxito total Te lo dicen Los Maravillosos Tú te quedarás Solo en casa Y hoy estaré Luz de mi hogar Y por este amor Que sentimos Te prometo y me prometes Nadie nos separará Por amor Por amor Aquí está La impresión De todas las parejas Que se aman Y se quieren Y al momento de marcharse Se dice No, no No dudes de mi amor Oye, oye, oye Ahora tengo que marcharme Porque la vida es así Para poder mantenernos Tengo que yo trabajar Lucharé por nuestro amor No dudes de mi querer Tienes que comprender Por el bien de nuestro amor Y que dicen Las chicas y los chicos De las graderías En el estadio Chile Vibra la gente feliz Si o no Rodríguez Ingenier Bueno, oye Tú te quedarás Te quedarás Solo en casa Y hoy estaré Luz de mi hogar Y por ese amor Que sentimos Tú prometo Y me prometes Nadie nos separará Por amor Porque habíamos prometido No llorar Tú te quedarás en casa Y yo me iré a trabajar Pero no dudes de mi amor Te lo dicen Los maravillosos Tú te quedarás Solo en casa Y hoy estaré Luz de mi hogar Y por ese amor Que sentimos Que prometo Y me prometes Nadie nos separará Por amor Por amor Gracias a ustedes Vamos a continuar Escucha Escucha A los maravillosos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mira qué buena sorpresa! ¡Las chicas maravillosas de la Serena! ¡Ingresaron al estadio!